Listo, Ama. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, Javier. Vamos a comenzar la clase práctica de todo lo que es WhatsApp Business. Es un gusto tenerte aquí para que nos vayas guiando. Vamos a hacer la transmisión para que otras personas igual puedan verte. Bienvenido. Gracias, gracias, Ama. Gracias, Gonzalo, por esta nueva invitación a la Escuela de Saberes, Ama. Es muy grato, como siempre lo digo, tenerme con ustedes y poder yo compartir un poco del conocimiento que tengo para que todas las personas obviamente puedan obtener mejores resultados. Me gustaría saludar en primera instancia a todo el público que nos está siguiendo, que está siguiéndote a ti, Ama, que está siguiendo a la Escuela de Saberes, que está siguiendo a Gonzalo, que tiene su espacio con los entrenadores. Y, bueno, me gustaría presentarme. Yo soy Javier Serrano, Social Media Manager, asesor de ventas por redes sociales y marketing digital y especialista en tráfico de pago. Felicita. No sé si tienes algo que agregar para comenzar ya con mi exposición. Sí, lo que vamos a hacer es, tenemos acumuladas un par de preguntas que ya son de la anterior clase que diste sobre lo que es manejo en WhatsApp, que Gonzalo las tiene. Entonces, después de tu exposición, vamos a hacer una zona de preguntas. Bienvenido y podemos comenzar. Claro que sí. Gracias, Gonzalo, nuevamente. Gracias, Ama, por darme esta oportunidad de compartir un poco del conocimiento que tengo con tus invitados y vamos a comenzar la clase de WhatsApp Business. Ok. Perfecto. Javier, la otra vez, cuando estábamos en tu clase, muchos se quedaron pendientes de algunos detalles sobre el WhatsApp Business. Y una de las preguntas que siempre se tienen es, ¿qué pasa con mis contactos cuando hago la transferencia del WhatsApp normal o personal al WhatsApp Business? ¿Qué ocurre? Lo que creo que no es solo el tema de los contactos, sino habría que hacer una pequeña, ¿cómo es la migración? ¿Qué cosas hay que tener cuidado que se pueda perder? ¿Qué hay que hacer para recuperar lo que tenías antes? Justamente, querido Gonzalo, esa es una de las razones principales. Muy buena tu pregunta para empezar todo esto. Una de las razones principales porque la gente tiene un poco de reticencia o temor a migrar del WhatsApp Messenger, que muchos, entre paréntesis, lo denominan WhatsApp normal. El nombre correcto es el WhatsApp Messenger, ¿no? El primero que ha aparecido. Messenger, claro. El miedo que tiene la gente de migrar al WhatsApp Business es porque ha habido y he escuchado de muchos clientes el caso de que no han podido recuperar los chats, las fotos ni los videos que tenían en el WhatsApp Messenger, ¿no? Y obviamente esta pregunta la vamos a solucionar ahora con el paso a paso de la migración del WhatsApp Messenger al WhatsApp normal. Y digo al WhatsApp Business. Y todos esos pasos los vamos a hacer para que las personas, en este caso, no pierdan ninguna información que tienen en su WhatsApp Messenger. Y van a poder hacer una migración totalmente saludable y con todo lo que tenían en el WhatsApp Messenger al WhatsApp Business. Eso lo vamos a ver en primera instancia, casi a los 10 minutos de empezar a configurar las dos aplicaciones y vamos a dar a todos el paso a paso para que puedan tener una correcta migración de WhatsApp Messenger a WhatsApp Business. Gracias, Javier. Genial. Entonces, Javier, creo que algunas preguntas que yo estoy seguro que están en tu presentación también en el sentido de ya cómo utilizar la herramienta. Entonces, yo creo que directamente empezaremos con tu presentación y después vemos si estas preguntas han sido contestadas. Si no, te las hago al final. Perfecto, perfecto. Voy a estar atento a que anotes cualquier tipo de duda o pregunta que se me haya podido saltar para al final hacer una ronda de preguntas y respuestas. Contigo y con los demás participantes, querido Gonzalo. Muy bien. Bueno, entonces, nuevamente, querido público, un saludo para todas las personas que nos están viendo a través de Zoom, a través de Facebook, de todas las redes sociales. Un saludo a toda la comunidad de la Escuela de Saberes de AMA. Y en primera instancia voy a dar una reseña o una explicación de todo lo que vamos a aprender y voy a compartir hoy día. El título del tema de hoy es la migración del WhatsApp Messenger para una utilización correcta y profesional y obviamente de conversión de prospectos a clientes que es el WhatsApp Business. Vamos a hablar de la configuración correcta del WhatsApp Business. Vamos a hablar de cómo se tienen que configurar los distintos botones que son el mensaje de ausencia, el mensaje de bienvenida, las respuestas rápidas para que las personas tengan una mejor, hagan un mejor uso de la aplicación. Y obviamente toda esta configuración que estamos haciendo es para que las personas en primera instancia tengan más y en segunda instancia puedan ahorrar el tiempo. Entonces, dicho esto, vamos a proceder a compartir mi pantalla, a compartir aquí mi pantalla y vamos a hacer una previa explicación de lo que es de lo que es el WhatsApp Business y la relación que tiene el WhatsApp Business con las demás redes sociales. He sido bastante enfático en mis anteriores presentaciones de que, y bueno, se recomienda y yo personalmente recomiendo bastante que todas las personas que están digitalizándose o en la era digital puedan tener en principio una página web. Acá vemos que al medio de todas estas redes sociales, de todas estas redes sociales, LinkedIn, WhatsApp, Snapchat, Google, YouTube, Facebook, están alrededor, están alrededor de tu casa, se podría decir. Nosotros tenemos que tener la casa y las redes sociales son las casas en donde nosotros somos inquilinos. Entonces, lo que se recomienda es siempre tener una página web a donde podamos dirigir a todos nuestros clientes desde las distintas redes sociales. Nuestros clientes de Facebook tienen que aterrizar en nuestra página web. Los de YouTube, lo propio. Y así, desde cada red social, hacerlos aterrizar en nuestra página web. Esa es una recomendación como tal que yo doy a todas las personas que están en la era digital y quieren hacer y dar los pasos correctos para tener un buen éxito dentro de las redes sociales, que puedan tener una página web. Entonces, dicho esto, vamos a ir directamente a la configuración del WhatsApp Business. Voy a compartir esta pantalla. Y voy a irme acá. Estoy acá. Perfecto. Bueno, señores, esta es la pantalla principal del WhatsApp Business. Vamos a poner todo en negro. Bueno, señores, esta es la pantalla principal del WhatsApp Business. Ok, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es hablar de la correcta configuración del WhatsApp Business. Normalmente, me voy a remitir al WhatsApp Messenger. Nosotros tenemos dentro del WhatsApp Messenger, esta es la pantalla principal del WhatsApp Messenger, donde nosotros tenemos nuevo grupo, nueva difusión y los ajustes. Los ajustes son, obviamente, básicamente, ajustes que no tenemos dentro del WhatsApp Business. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es ver la diferencia, la diferencia entre el WhatsApp Messenger y el WhatsApp normal. El WhatsApp Messenger tiene, dentro de los tres botones que están en la parte superior izquierda, tienen unas funciones mucho más avanzadas que nos permiten a los emprendedores hacer una buena gestión de clientes y, obviamente, esto traducido a buenas ventas. Dentro de los tres puntos que están en la parte superior derecha, uno puede encontrar dentro de la última pestaña de ajustes, acá, uno puede encontrar todos los ajustes necesarios para poder hacer toda la configuración de lo que es el manejo correcto del WhatsApp Business. Pero esto es un pequeño adelanto como una previa de todo lo que vamos a aprender, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, porque esto lo vamos a hacer en vivo, amables oyentes, todo lo vamos a hacer en vivo. Entonces, como primera recomendación a todos los que me están viendo, es que puedan hacer, juntamente conmigo en vivo, la migración de sus respectivas cuentas de WhatsApp a WhatsApp Business. Hay una previa explicación también que quiero hacer para que todos puedan saber si es que su celular tiene dos slots para dos números de teléfono, es que pueden en un número mantener su número de WhatsApp Messenger y afiliar el otro número a una cuenta de WhatsApp Business. Pero si su celular solamente tiene un número, entonces, forzosamente, tienen que migrar el número que tienen de WhatsApp Messenger a un WhatsApp Business. Se recomienda, bueno, para mí es, o bueno, lo que yo hago es que yo manejo un número de WhatsApp Messenger como un número personal para que pueda contactarme mi familia, mis amigos y las personas cercanas a mí, ¿no? En donde yo tengo mi foto de perfil con mi familia, con mi hijita, etc. Y un segundo número, que es mi cuenta de teléfono corporativa, en donde están las personas con las que yo trabajo, a las que se les puede vender distintos tipos de productos o servicios, en donde la foto de perfil está configurado como una cuenta empresarial, etc. Entonces, se recomienda, pero si obviamente no tienen un segundo número, vamos a hacer hoy la migración, si en el ejemplo de hoy va a ser la migración de un número que uno ya tiene, por ejemplo, un 707-25-25-1. Este número la vamos a, o vamos a trasladarlo de una cuenta de WhatsApp Messenger a una cuenta de WhatsApp Business, ¿ya? Entonces, vamos primeramente a irnos a la cuenta de WhatsApp Messenger, ¿ya? Esta es una cuenta de WhatsApp Messenger convencional. Van a ver que la diferencia entre las dos cuentas, entre las dos aplicaciones, varía un poquito el color. Este es un color verde, un poco más claro. Y este es un color verde, un poco más, se podría decir, oscuro, un verde petróleo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a la cuenta de WhatsApp Messenger. Y lo que vamos a hacer, respondiendo ahora sí a la pregunta de Gonzalo, es, vamos a hacer una copia de seguridad de todas nuestras, de todos nuestros videos, de todas nuestras fotos, de los chats que tenemos, para poder tener toda esta información dentro del WhatsApp Business, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es dirigirnos a los tres puntos que están en la parte superior derecha. Damos clic. Si todos me están siguiendo, por favor, quisiera que todos me estén siguiendo y podamos hacer todo esto en vivo, ¿no? Dentro de los ajustes, nos vamos a chats y en chats encontramos esta opción que dice copia de seguridad. Le damos a guardar y va a decir creando copia de seguridad. En este caso, para el ejemplo, como yo no tengo muchos chats dentro de este WhatsApp, porque lo he creado precisamente para hacer esta clase, cuando hago esto, guardar, se me guarda inmediatamente. Pero a ustedes, obviamente, les va a salir una barra de porcentajes, más o menos de acá a acá, en donde va a ir guardando desde el 1 hasta el 100%. Ustedes esperan que guarde hasta el 100% y una vez guardado, sin ningún tipo de problema, ustedes van a poder tener toda la información de su WhatsApp Messenger dentro del WhatsApp list. Ese es el primer paso, queridos oyentes, para que puedan tener una migración totalmente saludable del WhatsApp Messenger al WhatsApp list. Ok, entonces, vamos a irnos acá, vamos a salir de, del, y nos vamos a ir a el, nos vamos a ir todos, todos, todos vámonos, por favor, al Play Store y buscamos WhatsApp Business. Ok. A los que no tienen el WhatsApp Business, obviamente, les va a salir instalar. Como yo ya lo tengo, directamente me sale actualizar. Pero ustedes, por favor, den a la función de instalar. Una vez que se instala la publicación y carga al 100%, le dan abrir. Y una vez que tienen abierta la publicación, digo, la aplicación, les va a salir algo similar a esto. Una vez que estén dentro de esta, aplicación, esto ya es el ingreso a WhatsApp Business. Por favor, le dan aceptar y continuar. Y introducen el mismo número del WhatsApp Messenger que tenían con esa cuenta de WhatsApp. En este caso, yo tengo un número, es el 68, 68, 72, 78. Es 73, 73, 78. Le dan siguiente. Y, obviamente, el sistema les va a verificar el número y les va a mandar este mensaje, ¿no? Es correcto, quieres modificarlo, verifican si el número que han escrito es correcto y le dan OK. Y, el sistema les va a mandar un mensaje de texto directamente a, miren, aquí ha salido, a su bandeja de entrada de mensajes de texto del teléfono. El código es 274. En algunos casos, el sistema jala directamente el mensaje que WhatsApp ha mandado, en algunos casos, y el mensaje se copia directamente acá. Pero, en este caso, no lo ha jalado el sistema, entonces, yo tengo que hacerlo de manera manual. Ir a mensajes. El código es 274.666. 274.666. Entonces, una vez que ingreso el código, te sale una opción como esta. Instalar servicios. Si anteriormente guardaste tu copia de seguridad en Google Drive y la deseas restaurar, instala los servicios de Google Play. Y ustedes hacen esto. Y, obviamente, va a salir un mensaje. Tu número ya no está registrado con una cuenta de WhatsApp normal. Y ustedes le dan en continuar. Eso significa que Google Drive ha guardado la copia de seguridad del WhatsApp Messenger y van a tener la misma copia de seguridad en su WhatsApp Vista. Le dan continuar. Permitir. Y aquí justamente dice eso. Se encontró una copia de seguridad el primero de junio que se ha restaurado. Restaurar. A mí me sale esto. Este mensaje porque, obviamente, no tengo casi nada dentro de la copia de seguridad. ¿No? Pero, a ustedes les va a salir toda su copia de seguridad dentro de su WhatsApp Business recientemente instalado y funcionado. ¿No? Entonces, una vez, señores, que estamos acá, esto ya es el inicio de la cuenta de WhatsApp Business. Yo me voy a ir a la cuenta de WhatsApp Business que he creado para tal ejemplo. Y, normalmente, lo que, lo que pasa es que el WhatsApp Business nos manda directamente a la configuración de WhatsApp. nos manda directamente a esta configuración. ¿No? Este es el inicio de la configuración de WhatsApp Business. Entonces, para hacer el ejemplo, la clase bastante práctica, vamos a ir todos configurando a la misma vez. Ok. Vamos a hacerlo acá. En el nombre, como es una, como es una cuenta de, de empresa, normalmente nosotros tenemos que colocar, tenemos dos opciones acá. Si estamos configurando el WhatsApp Business, para una cuenta de empresa, entonces tenemos que colocar el nombre de la empresa con el logotipo de la empresa. Entonces, en este caso, si yo quiero configurar una cuenta de, a mi nombre, una cuenta personal, entonces, coloco una, mi nombre y mi apellido, en este caso. Entonces, yo voy a configurar una cuenta de empresa, Focus, Studio Digital. y vamos a pasar a siguiente. Nos indica que mostremos más categorías para tu empresa. acá, vamos a ir. Y acá, uno de acuerdo a lo que, a lo que está vendiendo o a la categoría que tiene, escoger una categoría. Yo soy, categoría, si no encuentran su categoría, sencillamente lo ponen, pueden colocar otro, pero por favor, escojan una categoría que se acerque más a lo que cada persona está haciendo. hoteles, alojamiento, medicina, salud, servicios profesionales, es mi categoría. Y acá, colocamos, como lo voy a hacer esto, un poco, un poco rápido, ustedes en la descripción, por favor, tómense un poco de tiempo para colocar qué es lo que hacen, qué, qué categoría, qué descripción, qué buena descripción ustedes podrían colocar en esta parte. Por ejemplo, yo tengo acá una descripción de lo que nosotros hacemos, tenemos una, una página que se llama Info Ventas, entonces colocamos Info Ventas es una plataforma digital digital, digital, online de ventas de diversos productos y servicios, por ejemplo. Ustedes pueden ser bastante concisos y bastante amplios en la descripción de su categoría. ¿Ok? Acá nos da la dirección de empresa. Ponemos la dirección de nuestra empresa, calle España 473 Casi México. Ok, damos a siguiente. El proceso demora un poquito de la dirección la dirección de Se está temorando un poco, pero nos vamos a pasar a acá. Yo acá ya tengo una cuenta configurada y vamos a ir a hacer esta configuración para darles una muestra de cómo tiene que quedar la cuenta configurada dentro de su WhatsApp Business recientemente instalado. Pero siempre para recalcar un poco esto, los tres puntos en la parte superior derecha al lado de la lupa son los que controlan todo. Entonces, la última opción, ajustes. Y para configurar todo el perfil de nuestra cuenta, nos vamos a ajustes de empresa y perfil de empresa. ¿Ya? Cuando ya está configurada toda esta cuenta, tendríamos que irnos, si queremos reconfigurar, nos vamos a lapicito. ¿Ok? Y dentro del lapicito podemos configurar todo lo que querramos. Esta es una cuenta ya configurada para el efecto, para el ejemplo que estamos dando ahora. Nosotros somos Focus Group, aparte de hacer servicios de marketing digital, social media y tráfico de pago, tenemos una cartera de clientes en donde les damos la posibilidad de que puedan tener y ganar dinero con las redes sociales, que se llama el marketing de afiliados. Nosotros hacemos marketing de afiliados y esta cuenta está específicamente creada para tal efecto, para marketing de afiliados. ¿No? Entonces, voy a hablar un poco del logo. Si somos una empresa, es bastante recomendable, amables oyentes, que en todo momento podamos colocar nuestro logo sin cambiarlo. Es decir, no es necesario hacer un logo tan profesional. Hay aplicaciones que se pueden utilizar dentro del celular. En donde podemos crear un logo apto para nuestro producto o servicio y subirlo. Y este logo, por lo menos la versión 1.1 de nuestro logo, mantenerla en los siguientes, por lo menos los siguientes seis meses. Cosa de que la gente, cuando esté haciendo el scroll down, haciendo esto hacia abajo, y nos vea, nos asocie, que somos la empresa y nuestro color corporativo. ¿No? Entonces, es muy importante que nuestro logo, por lo menos, lo dejemos en el mismo lugar, a no ser que cambiemos y lo mejoremos, siempre conservando los colores, por lo menos unos seis meses, para que la gente nos reconozca. Esto es muy importante, para que podamos fijar intención y tener buena respuesta por parte de la gente. ¿No? Entonces, cuando ya tenemos configurado todo esto, sencillamente en el lapicito podemos volver a configurar nuestro nombre. Siempre ingresando, ingresando al lápiz y dándole clic, haciendo clic en el lápiz, podemos reconfigurar nuestro nombre. En este caso, Focus Group. Ok. El número de teléfono, lo propio. Podemos cambiar el número de teléfono acá, colocar otro. Acá podemos colocar todo lo que estamos haciendo en nuestra dirección. Vamos a ver si el otro ha cargado. Correcto. Ha cargado. Nos vamos a ajustes. Estamos en ajustes de empresa. Estamos cargando. Perfil de empresa. Y aquí está. Acá está. Entonces, para configurar la ubicación, tenemos que irnos acá. Esto demora un poco. Normalmente, el mapa, por eso ha demorado bastante en cargar, porque estamos haciendo la configuración paso a paso, y viendo y conociendo cada una de las opciones que tiene el WhatsApp. En este caso, nosotros hemos puesto calle España 473, casi México. Tenemos que ser bastante exactos con la ubicación y... En lo posible, normalmente WhatsApp agarra la dirección que le hemos dado, pero en este caso no la ha agarrado. Nos ha enviado a Estados Unidos, a San Francisco. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer Zoom, hacer el Zoom y irnos manualmente a... en el mapa al lugar en donde estamos. En este caso, Bolivia. Bolivia. ¿Dónde está Cochabamba? Cochabamba. Seguir haciendo Zoom. Seguir haciendo Zoom. Aquí estamos. Cochabamba. Aquí estamos. Cochabamba. Acá está. Puente Cobija. Vamos a buscar. Institución bancaria. Centro histórico. Más o menos por aquí está la calle España. Avenida Ayacucho. Baptista España. Calle España. ¿Ven? Entonces, ir con la... con el cursor, con el dedo. Todo esto lo hacemos con el dedo. Mayor Roche y México. Aquí. Justo estamos al lado del... Hostal Runin Chaski. Exactamente ahí. Un poquito más allá. Correcto. Una vez que hacemos esto, miren, no me ha tomado más de dos minutos. Y les voy a explicar la importancia de seguir estos pasos, amables oyentes. Porque una vez que con nosotros configuramos correctamente, primero, nuestro perfil, nuestra foto de perfil, si somos marca personal, nuestra foto profesional de nosotros, la configuramos bien y la mantenemos por lo menos durante seis meses, configuramos el nombre de nuestra empresa y configuramos la dirección de nuestra empresa, eso genera bastante confiabilidad en todos nuestros oyentes. Señores. Es por eso que voy a ser bastante puntual en este aspecto, porque no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Entonces, lo que todos nosotros hacemos en el WhatsApp, lo primero, cuando nos encontramos en una charla con una persona nueva dentro del WhatsApp, lo primero que hacemos todos, inclusive yo, es ir a ver su foto de perfil. Si no tiene foto de perfil, entonces ya esa es una barrera para nosotros, para que sigamos hablando o no sigamos hablando o tengamos algún tipo de... Entonces, es muy importante poder hacer ese trabajo y si nuestra dirección es en nuestra casa y queremos realmente dar confiabilidad a nuestros clientes, entonces tenemos que ser un espacio. No estemos anidados en el anonimato. Mientras más transparentes seamos con nuestros clientes, mayor posibilidad de recibir buenas ventas vamos a tener. Que vean nuestro rostro, que vean nuestra dirección. Si no tenemos una dirección corporativa o de oficina, coloquemos la dirección en nuestra casa, ya sea que vivamos en el, no sé, en una zona bastante alejada, el mapa tenemos acá, la gente necesita ver una dirección exacta. Si no tenemos una dirección, vivimos muy lejos, colocar una dirección de algún familiar que vive en el centro y donde podemos o podamos hacer entregas. Esto es bastante importante porque la gente al momento de comprarnos algo o de tomar uno de nuestros servicios tiene que conocernos y la gente nos compra cuando confía la época de vender ocultas o en el anonimato significa que no estamos haciendo algo bien. Si nosotros tenemos un servicio legal y vendemos productos que realmente solucionan problemas a las personas, entonces, ¿por qué no darnos a conocer y ser totalmente transparentes? ¿no? Entonces, debemos fijar nuestra dirección, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro teléfono para que de todas las formas posibles nuestros contactos o nuestros prospectos que están interesados en nuestro punto o servicio nos contacten. Entonces, lo único que hay que hacer después de colocar nuestra dirección es colocar OK en esta parte OK y automáticamente el sistema agarra la ubicación que nosotros hemos puesto. ¿OK? Entonces, vamos a configurar, nos vamos a ir después a editar el horario comercial. Esto es bastante importante también, seleccionar tu horario comercial. Abierto en un horario específico hay tres opciones que podemos tomar en cuenta. Depende, esto es a criterio de cada persona, pero normalmente todos tenemos un horario comercial en donde queremos trabajar y un horario en donde queremos estar con nuestra familia. Normalmente el horario se divide en tres partes, ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y ocho horas para nuestras actividades personales. ¿No? En este caso, si nosotros tenemos determinado ese tipo de horario, entonces, y somos bastante disciplinados también con un poco de flexibilidad al respecto, podamos tener un horario específico en donde los clientes puedan contactar. Y por eso estamos creando un número corporativo para que la gente que son nuestros clientes se deriven a este número en un horario específico. No van a estar escribiéndonos a las 10, 11 de la noche, a no ser que lancemos una promoción en particular y estemos atentos las 24 horas para responder y para vender obviamente. Pero si no es así, la gente nos puede encontrar en este número un ejemplo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche nosotros entramos en un mensaje de ausencia y todo lo que recepcionamos lo atendemos al día siguiente. Ese puede ser nuestro horario a elección. Pero eso lo dejo a criterio de ustedes. Entonces, yo recomiendo elegir la opción abierto en un horario específico. Entonces, acá habilitamos el lunes y colocamos de movemos el reloj de 8 de la mañana a ok a 19 ok listo. Entonces, para que nos contacten inclusive a mediodía. Las personas que tienen un horario de almuerzo obviamente pueden acá dar a la opción añadir horario y acá en esta parte se coloca de 8 a 12 y acá en añadir horario de 14 a 18 pero en este caso yo recomiendo porque esto es lo estamos haciendo como un servicio bastante flexible para que la gente nos contacte en este horario solamente. Ok, entonces si apretamos acá automáticamente nos añade el horario que hemos hecho en el primer inciso que en este caso es el lunes. Entonces, martes nos sale de la misma forma miércoles lo propio jueves lo propio viernes lo propio y podemos tener este horario hasta el sábado y domingo no atendemos a nada. Listo. nos vamos atrás y tenemos el horario configurado. Vamos a ver después por qué este horario es bastante importante de configurar señores porque si no lo han hecho háganlo porque hay una opción de mensaje de bienvenida y de mensaje de ausencia que toma como referencia el horario de atención. Si no lo configuran no vamos a poder configurar las demás opciones para el buen uso del herramienta. ¿Ok? Y como hemos hablado de transparencia por favor acá coloquen su correo electrónico Javier Serrano Social Manager Arroba Gmail Mail .com Y si tienen una página web colocan acá la página web www.focusestudiodigital.com Esa es la página web de Focus Estudio Digital de la empresa que nos está auspiciando y en la que trabajamos FIO y un equipo bastante apasionado en la producción audiovisual el marketing y la red Entonces una vez que tenemos todo esto configurado está todo perfectamente configurado nos vamos a guardar y acá tenemos ya un perfil totalmente configurado para que podamos dar una primera buena impresión porque obviamente no tenemos una segunda oportunidad para una primera buena impresión Ese es un primer paso para poder configurar el Whatsapp Business Ahora esta es la parte inicial del Whatsapp Business Aquí yo no tengo ningún chat pero más o menos la cuenta queda así Esta es una cuenta ya bastante bien configurada y redactada con todo lo que nosotros hacemos Ah me olvidaba indicarles acá acá si ustedes no tienen una página web acá nosotros hemos puesto una página web negaforses de empresa perfil de empresa acá acá nosotros hemos puesto una página web nuestra pero si ustedes no tienen una página web como acá nosotros hemos puesto el Facebook de Focus Estudio Digital ustedes pueden poner el Facebook puede ser de su propio perfil de Facebook o si tienen una página de Facebook acá colocan la página de Facebook inclusive pueden añadir aquí otra página y pueden colocar tal vez su perfil de Instagram o su página de YouTube ¿no? www youtube .com slash 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 y focus estudio ¿no? entonces así ustedes van configurando y haciendo colocando todas las páginas que ustedes tienen para que para que la gente pueda encontrarles más fácil entonces una vez que hemos si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta entonces al final voy a contestar todas las preguntas si los anfitriones pueden tal vez dentro del chat anotar las preguntas de los participantes entonces si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta gustoso voy a contestar si Javier estoy anotando ahorita Eric decía cómo podemos poner esa página creo que ya has explicado eso Javier Eric puedo darte micrófono Eric ¿me escuchas? a ver Eric activa tu micrófono por favor ahora sí ¿cómo está? buenas noches buenas noches ¿cómo te va? ¿cómo te va Eric? buenas noches un placer saludarte gracias quería saber cómo puedo activar o sea ¿puedo copiar el enlace de la página de mi página de mi negocio puedo copiarlo o cómo usted pone ahí en el Whatsapp ¿tienes una página de Facebook? ¿una página de qué red social Eric? de Facebook tengo una página ah ya ok entonces lo que tienes que hacer es voy a compartir la pantalla voy a ir acá tú vas directamente a tu página de Facebook ¿ya? tomas una página de Facebook estás viendo mi pantalla ¿no? sí perfecto sí ya entonces esta es una página de Facebook ¿ya? tomas el enlace de acá arriba facebook.com baby.closet.cochabamba a ese link le das control c o copiar ¿ya? te vas acá ajuste el perfil de perfil de empresa te va vamos al lapicito y acá te dice añade otra página web pero normalmente de las personas esta parte está vacío yo ya he colocado mi 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 enlace de Facebook ¿ya? pero para el ejemplo te lo voy a hacer añade otra página web y le das copiar y le das copiar y le das bueno bueno no 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 quiere copiar porque estoy utilizando el celular con la web pero básicamente esa es esa es la forma en la que se tiene que hacer coger coger de la parte de acá este código de acá este enlace lo copias y lo llevas directamente a acá y lo copias y le das guardar una vez que le das guardar entonces te va a aparecer esa opción dentro de tu whatsapp business para que las personas puedan verte de una forma bastante transparente muchas gracias a ti por la pregunta eric espero que nos sigas en todas las reuniones que hacen un placer y tenemos también una mano levantada de rodrigo aliana rodrigo te voy a dar ya donde estas alo buenas noches me escuchan si si alo rodrigo buenas noches que tal javier buenas noches muy buena tu presentación tengo una duda si yo no tengo un un chip alterno en mi teléfono solo tengo una línea telefónica implica que tengo que sacrificar mi whatsapp messenger por el whatsapp business correcto correcto así mismo es y eso que implica es decir que voy a tener que mantener siempre mi parte de negocios pero también digamos una vida social en cuanto a whatsapp que implica sacrificar el messenger por el business en realidad si llamamos sacrificar creo que tal vez la palabra no es tan apropiada porque en realidad estaríamos evolucionando en este caso porque el whatsapp messenger no tiene las funciones que tiene el whatsapp business el whatsapp messenger ha sido una primera versión que ha creado whatsapp para sus usuarios y en este caso obviamente ha evolucionado bastante y whatsapp que es de facebook se ha dado cuenta que la gente vende dentro del whatsapp porque todas las personas que nosotros conocemos dentro de facebook las queremos y las debemos derivar a nuestro whatsapp para que la conversación sea más personal un B2B porque obviamente nada reemplaza una conversación cara a cara y el whatsapp nos da esta posibilidad de que podamos tener una conversación más cercana con la persona ese es un punto el siguiente punto es que el whatsapp business funciona igual o mejor que el whatsapp messenger entonces en este caso querido Rodrigo la palabra sería evolucionar porque tú no estarías sacrificando absolutamente nada con la correcta migración del whatsapp messenger al whatsapp business y la correcta se podría decir la captura de datos en la nube de tu whatsapp messenger tranquilamente tú recuperas toda tu información fotos videos y chat dentro del whatsapp business entonces como hemos dicho al principio haz el rescate de la información dentro has podido has podido ver la parte en donde hay que salvar la información haz ese paso ese paso correcto y sin ningún tipo de miedo o reticencia migra a whatsapp business y deja atrás la primera versión de whatsapp porque es una versión llamémoslo 1.1 y la versión de whatsapp business sería la la versión inclusive podemos llamarla una versión 5.1 es decir bastante avanzada entonces va a ser de mucho provecho para ti y no vas a tener necesidad de volver a la versión de whatsapp messenger y si quieres tener otro número para poder hablar con familiares amigos y que sea un poco más personal podrías agregar otra otra cuenta y en este caso si es el mismo teléfono usar el whatsapp messenger y ahí hablar con las personas cercanas perfecto el tema es interesante en el sentido de que creo que si cambias no hay que cambiar chip no es cierto solamente cambias el aplicativo y mantendrías el mismo número de teléfono y por otro lado opción de comprarte otro teléfono y volver y mantener tu personal con el messenger y crear otro con otro número esa es la otra cosa tendrías que migrar a otro número completamente con el business entonces ahí hay una balanza que uno tendría que hacer que es lo que hago si la gente ya me conoce con el messenger con mi número y cambio de mi número solamente por no perder la parte personal entonces ahí está un tema hay que poner en la balanza no cuál es más fuerte correcto correcto Gonzalo muy buena tu apreciación no entonces no sé si ha sido respondida tu pregunta Rodrigo está con audio ¿está con audio Rodrigo? ahora ahora sí 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 perfectamente respondido sí entonces te recomiendo Rodrigo que hagas la migración correcta del whatsapp messenger al whatsapp business porque a partir de ahora voy a enseñar las funciones correctas para el buen manejo del whatsapp business que te van a ahorrar mucho mucho tiempo y obviamente te va a hacer vender mejor y ser más profesional mostrarte más profesional dentro de las redes sociales perfecto yo voy a seguir ok perfecto perfecto entonces continuamos continuamos Gonzalo tengo una persona más que levantar la mano que es Lupe y la di Lupe si quieres nos puedes hacer tu pregunta ¿no? pero no te oigo tu micrófono creo que no está funcionando Lupe ya creo que no lo sabe tampoco seguimos o haz bueno ok para la siguiente parte en donde hagamos una pequeña sesión de respuestas puedes volver a contactarnos ok bueno entonces ahora vamos después de haber voy a compartir me ven en pantalla completa ¿no Gonzalo? si Javier se ve todo en pantalla completa ok ok vamos a volver a compartir entonces ok se ve el celular ¿verdad? si el celular con social media y el mapa perfecto ok señores ya hemos entonces configurado la parte principal de nuestro perfil de empresa ¿a qué es este? ¿ya? una pregunta que me hacen bastante las personas cuando no pueden volver a reconfigurar su perfil en el WhatsApp business y me han preguntado bastante por eso soy bastante repetitivo en esto los tres puntos de la parte superior derecha casi estas opciones no son tan importantes como la de ajustes todos tienen su relevancia ¿no? pero la opción ajustes el botón ajustes es el más importante ajustes de empresa y acá están se podría decir los principales botones de configuración para poder trabajar directamente de una manera organizada y de una manera rápida y corta para configurar el perfil o reconfigurar el perfil muchas personas quieren volver a reconfigurar esto y no pueden el lápiz de acá por favor no encuentran la opción entonces para reconfigurar o editar toda su configuración es este el lápiz entonces acá directamente pueden hacer todo está habilitado y dentro de estas opciones de estas opciones hay lápices también entonces acá recién van editando o cambiando las funciones o la información que cada uno de ustedes coló los lápices por favor los lápices ya entonces nos vamos atrás y acá tenemos un perfil totalmente configurado entonces nos vamos a pasar a la siguiente opción que es la que la que nos va a hacer ahorrar bastante tiempo primero configurar los mensajes de ausencia a ver una última pregunta antes de que pases de este punto ok esto únicamente se puede hacer en el teléfono en el aplicativo o también en la web en el web en el web en la en ese aplicativo para ver en la computadora la configuración Gonzalo de todas estas opciones se las hace dentro del celular no se puede hacer dentro de la dentro de la web hasta hasta ahora por el conocimiento que tengo Gonzalo creo que hasta ahora no se puede hacer dentro de la web porque no te da mucha posibilidad vamos a ver claro hay que entender que este es un aplicativo para teléfonos celulares y lo que vemos en las computadoras o en la PC a veces solamente es el reflejo de mensajería y nada más ¿no es cierto? correcto correcto es decir como tal yo he configurado he hecho todas estas configuraciones desde el teléfono ya en su momento en su momento he intentado hacerlo desde la web pero hay como tú dices algunos aplicativos que solamente funcionan desde la PC y otros que funcionan directamente desde el teléfono perfecto gracias perfecto nos vamos a ir acá ya entonces nos vamos a ir a la opción acá estamos correcto una vez que hemos terminado de configurar todo nuestro perfil de empresa nos vamos a los mensajes de ausencia obviamente el mensaje de ausencia uno lo puede activar o desactivar a criterio pero el mensaje de ausencia sirve para que nosotros como hemos hablado hace rato y hemos configurado el horario establecido donde nosotros funcionamos habíamos hablado de que tenemos 8 horas para comer 8 horas para trabajar y 8 horas para dormir 8 horas para comer 8 horas para nuestra vida personal ¿no? perdón entonces las 8 horas o 10 horas que destinamos para trabajar nos determina este mensaje de ausencia entonces si nosotros hemos colocado una opción en donde nuestro horario está configurado de 8 de la mañana a las 19 horas entonces nosotros habilitamos esta función y acá hay un lápiz en donde nosotros configuramos nuestro mensaje de ausencia acá nosotros podemos configurar este mensaje de manera bastante personalizada en este caso Facebook nos digo Whatsapp nos trae un mensaje predeterminado donde dice gracias por tu mensaje en este momento no podemos responderte pero lo haremos lo más antes posible entonces si nosotros hemos configurado un horario en donde trabajamos de 8 de la mañana a 7 de la noche entonces podríamos decir lo siguiente gracias por tu mensaje en este momento no podemos responderte porque estamos fuera del horario de atención atención mañana no me escribe la ñ mañana te contestaremos a primera hora algo así ya porque obviamente estamos en nuestro horario que no está acorde a el horario que hemos colocado no le damos ok y el mensaje de ausencia se activa horario entonces podemos tenemos tres opciones para enviar que whatsapp nos da la primera opción es enviar siempre eso quiere decir que cada vez que una nueva persona nos nos contacte se va a enviar el mensaje pero si hemos personalizado un horario podemos colocar horario personalizado que hemos lo hemos configurado de 8 de la mañana a 7 de la noche o también podemos tomar la opción fuera del horario comercial es lo mismo entonces en este caso vamos a dejar fuera del horario comercial entonces este mensaje cuando las personas nuestros clientes o prospectos nos contacten al número whatsapp corporativo que tenemos que es en este caso el whatsapp business la cuenta de whatsapp business nos contacten después de las 19 horas hasta las 7.59 de la mañana del día siguiente va a salir este mensaje automático a todas las personas que nos contacten fuera del horario comercial y acá hay una opción bastante interesante quien recibe este mensaje de ausencia si nosotros hemos configurado por eso es bastante tener un bastante importante tener un número corporativo porque en ese número van a estar todos nuestros clientes un número para nuestros familiares y amigos podemos obviamente tener la posibilidad de atender en cualquier momento una emergencia etc pero en un número corporativo las personas o nuestros clientes deberían respetar el horario que está fuera de trabajo entonces si ponemos todos whatsapp business va a mandar este mensaje a todos los clientes pero si colocamos todos los que no están en la libreta de contactos va a mandar a las personas o a los clientes que son nuevos en este caso nosotros tenemos en la lista de contactos de nuestro sim cartel o en nuestra nuestro correo electrónico los números de contactos entonces acá voy a poner el cargador entonces vamos a presionar esta opción y acá me sale todas las opciones de toda la lista de de personas que están afiliadas a nuestros contactos ¿no? entonces podemos acatequear todos y darle al globito entonces se va a enviar el mensaje a todos excepto a los mensajes a los 637 contactos excluidos en este caso si una persona nueva de dentro del facebook me contacta y nosotros no lo tenemos guardado en nuestra dirección en nuestra sim carte o no lo tenemos anotado como un contacto el whatsapp business va a mandar el mensaje de ausencia pero no va a mandar a los contactos que ya tenemos guardados y tenemos una opción de enviar solo a distintas personas eso ustedes lo pueden configurar a criterio pero yo lo voy a dejar en todos los que no están en la libreta de contactos es decir va a mandar este mensaje a las nuevas personas listo le damos le damos guardar y nos vamos al mensaje de bienvenida habilitamos el mensaje de bienvenida le damos al apicito y acá podemos configurar de la siguiente manera gracias por comunicarte con focus estudio digital cómo podemos ayudar ustedes pueden agregar configurar en internet hay bastantes muestras de mensajes de bienvenida ustedes pueden investigar un poco pero acá podemos agregar a esto gracias por comunicarte con focus estudio digital podemos colocar en esta parte soy javier serrano tú asistente virtual virtual o ustedes pueden si tienen alguna mejor idea pueden pueden ser bastante creativos al configurar esta parte punto cómo podemos ayudar o pueden borrar esta parte soy javier serrano ejecutivo pueden poner ejecutivo de ventas o lo que ustedes gusten yo tengo ejemplos de mensajes de bienvenida lamentablemente no los no los recuerdo ahora pero tengo mensajes de bienvenida bastante creativos entonces pueden solicitarme después estos mensajes para que les pueda mandar una muestra de mensajes y ustedes lo puedan configurar pero esa más o menos es la forma de configurar un mensaje de bienvenida damos ok y guardado y de la misma forma acá el mensaje de bienvenida perdón los destinatarios acá esto es importante un mensaje de bienvenida no podemos mandar dos veces a la misma persona entonces solamente van a ver el mensaje de bienvenida las personas que nos que se remitan a nosotros por primera vez entonces acá si realmente tenemos que poner todos los que no están en la libreta de contacto para que el mensaje de bienvenida les llegue a esas personas que nos contactan por primera vez le damos guardar y esta es la función que realmente nos va a hacer ahorrar mucho tiempo y mucho dinero normalmente lo que todos dentro del manejo dentro del manejo del whatsapp messenger vamos a ir acá esta es una bueno ya ha emigrado la cuenta de whatsapp messenger a la cuenta de whatsapp business entonces ya no se puede ya entonces lo que normalmente nosotros hacíamos dentro del whatsapp messenger era copiar dentro de un chat que nosotros hacíamos dentro de un grupo digamos de nuestra de nuestro amigo y nosotros de un hermano nuestro y nosotros poníamos algunas respuestas y copiábamos y pegábamos para poder mandar a otra persona y no estar tecleando y escribiendo tantos mensajes entonces la función que whatsapp business ha se podría decir ha adaptado a esta nueva gama de funciones son las respuestas rápidas que las encontramos acá ya entonces yo tengo acá una una amplia gama de de respuestas que he hecho como ejemplo para esta capacitación miren entonces yo acá tengo una respuesta rápida por ejemplo que es la primera un placer tenerte este tipo de respuestas se puede configurar de esta forma con emoticones bastante bien presentable para que las personas que nos ven por primera vez puedan tener una buena impresión de nosotros esta es una primera respuesta un placer tenerte con nosotros en este espacio un cordial saludo y muchas gracias por ponerte en contacto siempre en primera instancia ser bastante amables y cordiales con nuestros clientes porque se puede ver que en redes sociales las personas son bastante bastante toscas y frías al momento de contestar los mensajes esto puede ser por anonimato no no tienen ganas de atender a las personas no tienen ganas de atender al cliente no tienen una buena actitud al momento de vender etc ¿no? pero lo que yo recomiendo muy fuertemente es que siempre seamos bastante respetuosos y amables con las personas que tienen interés en nuestros productos por obvias razones ¿no? una persona está interesada en un producto o servicio y por qué no atenderla de la mejor manera entonces siempre ser bastante cordiales con nuestras respuestas y agradecer que se están contactando con nosotros y para el ejemplo nos he puesto te mandaré a continuación toda la información que requieras solo escribe el número de opción del menú que te mandaré a continuación estaré al pendiente de poder conocerlos mejor ¿ah? ahí quería decir una cosita acotando lo que acabas de decir esto es súper importante ¿no? porque en todo esto tenemos la cantidad de clientes que nos ha tratado de contactar o sea son potenciales y que de alguna manera hemos logrado tener su teléfono y entonces vamos a convertir esos clientes potenciales en clientes entonces ahí está lo que tú dices de darle la mejor atención posible y hay que también recordarse que cuando hablamos ya de redes sociales en general como anteriormente lo habías dicho era de que pues por alguna razón las personas están recibiendo y tratando de hablar con nosotros a través de robots o algo pero la personalización siempre es buena y la rapidez de contestarlo correcto correcto evidentemente Gonzalo y si podemos recalcar un poco este punto si bien hay bastantes herramientas o robots en este caso que nos ayudan a contestar a las personas la conversación el B2B el cara a cara con las personas es bastante importante porque obviamente una una venta o una primera venta se genera a través de la conexión entre la parte que la parte ofertante y la parte receptora ¿no? entonces en este caso si la conexión es buena obviamente va a haber mucha fluidez para que la venta se realice además en una anterior oportunidad habíamos hablado de que la venta se da al quinto o sexto intento de cierre ¿no? entonces en este caso las personas acá como tal en Cochabamba están bastante acostumbradas a vender muy en seco muy en frío es decir quieren entrar en el cliente sin antes se podría decir lubricarlo entran en seco obviamente eso duele ¿no? entonces es bastante importante antes de hacer una primera venta por lo menos para allanar el camino y cortar el hielo con el cliente ser bastante receptivos bastante amables bastante persuasivos y algo que me ha ayudado mucho a mí a tener una buena conexión con el cliente es un audio mando muchos audios porque obviamente es bastante complicado escribir es más fácil mandar audios entonces cuando los clientes me contactan inmediatamente yo mando un audio personalizado en donde indico ¿cómo está? buenas tardes señor Gustavo Javier Serrano le habla en esta oportunidad y bueno sí me gustaría explicarle un poco del servicio que tengo etcétera 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 y al momento de hablar un tip que les voy a dar de ventas a todos los empleadores es bastante importante que cuando mandamos un audio comencemos a sonreír la sonrisa en nuestros labios automáticamente cambia el tono de voz entonces si sonreímos es decir nos acordamos de eso y sonreímos y mandamos el audio automáticamente esa sonrisa va a crear otro tipo de tono de voz y vamos a resultar bastante amigables y afables ante el receptor en este caso va a ser nuestro potencial siguiente entonces es muy importante romper la barrera del desconocimiento entre el oferente y el receptor de esta forma de una manera bastante amable de una manera bastante cordial y tener el mayor respeto por el prospecto en este caso que se está interesando por nuestro producto y hacer una venta se podría decir acumulativa darle al cliente distinto tipo de información hasta que pueda ser nuestro cliente en este caso nuestro prospecto pero para llevarlo a ser nuestro cliente ¿no? entonces siguiendo con el la configuración de voy a compartir mi pantalla de la configuración de todos los botones de WhatsApp Business esta es una primera respuesta ¿no? entonces es bastante bastante amigable esta respuesta configuramos la respuesta y acá colocamos un atajo acá puede ser podemos colocar respuesta de presentación por ejemplo ¿no? o lo que uno vea conveniente estos son atajos que uno puede determinar de acuerdo a la creación de la gama de respondedores que uno tiene yo he colocado uno porque es mi primera respuesta que me voy a ubicar al momento de dirigirme a los clientes ok entonces mi primera respuesta es 1.1 vamos a ver qué pasa cuando configuramos este tipo de respuesta ¿no? entonces un cliente supuestamente nos nos contacta y nos pregunta yo tengo acá una configuración de una respuesta tengo un link de WhatsApp dentro del Facebook que me deriva que deriva a las personas directamente a mi WhatsApp business entonces cuando las personas pinchan el link les va directamente les lleva directamente al feed de WhatsApp business y el mensaje dice esto tengo bastante interés sobre el sistema que propones de cómo generar ingresos por internet ¿no? entonces yo sé que esta persona ha pinchado el link y va a tener o voy a recibir esta pregunta o este mensaje entonces automáticamente cuando la persona me manda este mensaje yo agarro acá voy a escribir un mensaje voy a la parte de íconos del teclado de WhatsApp y coloco slash y una vez que coloco slash me sale una ventana emergente en donde tengo todas las respuestas configuradas por ejemplo la respuesta a esa pregunta o a ese mensaje en el WhatsApp es un placer tenerte con nosotros acá está un placer tenerte con nosotros en este espacio entonces le mando y obviamente y obviamente él va a recibir la la respuesta entonces acá nosotros tenemos todas las respuestas todas las respuestas y habidas y por haber que hemos configurado obviamente previamente por ejemplo acá tengo mando todos los días testimonios a los clientes entonces he configurado este tipo de respuestas para que los clientes me vean todos los días y todos los días voy mandando distintas propuestas de valor para que las personas que me han contactado en una primera oportunidad y no me hayan comprado mi producto en este caso son prospectos no se olviden de mí entonces yo voy mandando propuestas de valor a los prospectos en este caso que me han contactado y bueno obviamente sabemos que muchas personas son curiosas y preguntan y no les corresponde el precio no están de acuerdo con el precio etcétera y el mensaje de whatsapp nuestro se va abajo por la cantidad de whatsapp que recibe la gente entonces que deberíamos hacer nosotros como emprendedores y buenos vendedores dentro de las redes sociales ir subiendo nuestro mensaje de whatsapp arriba dentro de su feed para que la persona siempre tenga una visualización de nuestro producto o servicio en este caso lo que yo hago es mandar constante información a todas las personas para que puedan recepcionarme y recibir los mensajes que les envío por ejemplo acá esta persona me ha contactado el 19 de mayo entonces yo le he respondido tengo una grabación que ya está predeterminada que se la mando directamente por ejemplo voy acá a audio audio tdc inicio y lo mando ¿no? y acá la persona ya ha recepcionado el audio y esto es lo que dice no sé si se escucha Javier no se escucha un poco más fuerte ponlo al volumen no se escucha ok ok a ver ahora está bien suavito le saluda Javier serrano asesor del sistema tdc si recibes este audio significa que mostraste tu interés en este negocio que permite generar ingresos desde casa ahora mismo te explicaré cómo funciona ese sistema con el que muchas personas hoy por hoy ya están generando de 50 a 200 dólares diarios trabajando desde casa mediante el internet y las redes sociales no entonces queridos audientes esta es una forma de automatizar el proceso de venta que uno tiene para que las personas puedan vernos o escucharnos más rápidamente no por ejemplo acá tengo otro otro audio que he mandado por ejemplo es este hola mi gente como están les saluda Daniel Acero desde Bolivia y en plena cuarentena y desde casa logré cobrar a otros 200 dólares gracias al sistema tdc con estos 200 en total llevo unos 5 mil dólares de ganancia no te miento mira que te no entonces todos estos mensajes estimados oyentes se los configura dentro de de esta parte ajustes de empresa respuestas rápidas acá acá tenemos todos los mensajes configurados ya y para el ejemplo por ejemplo acá yo tengo dos mensajes configurados solamente de texto por ejemplo acá desea saber todos los detalles desea saber cuál es el sistema desea saber cuál es el menú etcétera acá hay otro a continuación te mandaré un audio explicativo para que entiendas más a detalle cómo funciona el sistema ya para configurar un siguiente mensaje nos vamos a ir acá acá por ejemplo esto está limpio ya acá no tenemos nada entonces para configurar un nuevo mensaje si queremos colocar solamente el mensaje escribimos hola soy Javier Serrano y te te damos las gracias en primera instancia por contactar listo ese mensaje lo vamos a poner mensaje bienvenida entonces es bastante fácil lo guardamos y una vez que la persona nos contacte nos vamos acá miren estamos en el bueno acá no tengo ningún chat pero directamente las personas cuando queremos mandar esta respuesta esta respuesta rápida nos vamos acá nos vamos a la función a esta función de slash y mandamos el mensaje escogemos el mensaje y lo mandamos así de sencillo entonces si queremos nos vamos a ajustes ajustes de empresa respuestas rápidas y si queremos configurar un nuevo mensaje solamente nos vamos a la burbujita del más la burbuja verde con el signo más y si queremos configurar un mensaje con fotografía o video normalmente si escribo algo aquí por ejemplo ustedes van a ver que la cámara desaparece acá lo borro y vuelve a aparecer entonces para poner un video o una fotografía por ejemplo queremos colocar nuestros servicios entonces recién colocamos y escogemos primero la fotografía primero nos vamos acá al signo de la cámara damos click y escogemos la fotografía o el video de nuestra galería por ejemplo acá vamos a escoger en este caso para el ejemplo vamos a escoger una fotografía y recién en el lugar donde dice añado un comentario colocar el comentario que queremos hacer aquí aquí la información que requirió por ejemplo le damos click a la burbuja verde con el palito de ok y acá está la foto junto con la información y acá colocamos el atajo por ejemplo esto pues puede ser info 1 y le damos a guardar y aquí tenemos ya configurada una segunda autorrespuesta ahora vamos a configurar un video si queremos hacer un video vamos a configurar acá tengo un video este por ejemplo funcino esta son algunas ganancias funcionan ya entonces damos la descripción aquí la información requerida o solicitada se puede se puede colocar damos entonces colocamos respuesta video es un poco de acuerdo a la creatividad señores que ustedes tengan para poder configurar las respuestas pero a sugerencia mía y es una recomendación bastante importante que les doy a todos ustedes no pretendan en una primera instancia hacer esto en una como dicen en Santa Cruz de un saque todo lo que tenemos que hacer dentro de la de nuestra vida y de las redes sociales y en general es hacer las cosas por versiones ya no teman hurgar las funciones la cuestión es que vayan configurando vayan configurando lo vayan haciendo y una vez que van configurando y redactando las posibles respuestas para sus clientes van a tener práctica en el manejo de la herramienta porque obviamente si ustedes no configuran nada si configuren vayan coloquen una foto cualquiera cualquiera sea esta para la práctica obviamente va a servir mucho y una vez que tengan establecida su configuración o las respuestas que quieren dar a los clientes van a tener realmente ya la práctica y van a poder configurar muy bien sus respuestas esta es la función que que bueno que a nosotros nos está haciendo ganar bastante tiempo y también bastante dinero dentro de la configuración de WhatsApp por ejemplo yo acá yo acá tengo para para el efecto de de este curso y y del negocio que nosotros estamos manejando de marketing de afiliados tengo por ejemplo el testimonio yo lo he configurado de esta manera por ejemplo nosotros nosotros vendemos un producto de marketing de afiliados que es el sistema TDC que es un sistema que te hace ganar de 50 a 200 dólares por día por medio de anunciar o colocar distintos tipos de anuncios dentro de las distintas razas entonces yo he configurado esto cada respuesta por el día 1 testimonio día 1 testimonio día 2 testimonio día 3 entonces lo que hago es que las personas todas esas personas que me han contactado miren yo acá tengo TDC Perú Willems Charo Reinaldo Ninfa Muñeca Mario Marco todas esas personas me han contactado desde distintas partes del mundo Paraguay Panamá México Guatemala El Salvador Ecuador Colombia Argentina y a todas estas personas a todas estas personas todos los días se les va mandando se les va mandando este tipo de mensajes los mensajes que están acá en la respuesta Javier una preguntita ha llegado respecto a cómo hacer los audios en el mismo teléfono hay una grabadora ¿no es cierto? que se podría utilizar y la otra es el tiempo de duración recomendado ¿cuál será de acuerdo tu experiencia? con tal que no sea muy largo o que tan corto se podría catalogar esto de dos tipos de formas Gonzalo la primera el primer audio de comunicación con nuestro prospecto debería ser bastante resumido y corto y una vez que la persona requiera más información entonces ya se debería dar en un segundo audio una información más explicativa las personas ahora quieren la información en esta era de la tecnología que andamos bastante rápido en todo quiere todo rápido entonces en un audio de un minuto ni siquiera tal vez el prospecto o la persona interesada se dé la molestia de bajar este audio porque va a haber el peso la gente no quiere gastar sus megas etcétera entonces si nosotros podemos dar un audio bastante conciso y concreto de lo que nosotros ofrecemos o contestando la pregunta que nos han hecho los prospectos sería bastante recomendable en primera instancia ahora ¿es mejor audio o video? tú tal vez es mejor como también nos has mostrado videos en primera instancia cuando una persona interesada o un prospecto nos contacta ya lo he dicho en un principio para romper el hielo que nos separa entre oferente y receptor en este caso es bueno mandar un audio no un video un audio un audio de presentación ¿cómo le va señor señor Carlos o por su apellido ¿cómo le va señor Aramayo? yo soy Javier Serrano representante de la empresa Focus Estudio Digital yo voy a ser el encargado de recepcionar su pregunta y llevarlo en el proceso que usted desea para ver si podemos llegar a un buen acuerdo es decir más o menos si quieren hacerlo de una forma correcta poder inclusive redactar el audio en papel y después grabarlo o memorizarlo pero de esta forma nos hacemos ver bastante profesionales en nuestras respuestas y obviamente cortamos o rompemos con combo el hielo esa barrera de hielo que nos separa entre el prospecto y nosotros como nos separamos gracias gracias ya entonces como les decía es bastante importante poder referirnos o remitirnos a los clientes por lo menos si es que no podemos hacerlo todos los días por lo menos tres veces por semana nosotros ya tenemos una base de datos al momento que una persona nos contacta a nuestro WhatsApp preguntando el servicio que nosotros ofrecemos ya tenemos una base de datos entonces esto es muy importante es muy muy importante que ustedes puedan guardar a todos sus contactos de esta forma por ejemplo si ustedes venden voy a poner el ejemplo de ropa ya entonces acá acá yo tengo un contacto que es el 057 el 057 es de de Colombia ya entonces 057 acá yo tengo a esta persona que se llama Alex entonces para guardar este contacto es muy importante y esto es un tip es un truco que les voy a dar señores es muy importante que no tengamos el contacto cautivo en este caso el contacto tu audio se ha apagado no se escucha nada fíjate tu enchufe igual a ver a ver a ver a ver otra vez habilítalo volve a prender está está como que apagado de tu lado a ver hola ahora me escuchan chao si se escucha ya ya me escuchan fuerte y claro perfecto está bien ahora lo vamos a perder no su cámara está ahora sí ahora sí bueno estoy en pantalla completa ¿no? sí ok ya entonces continuando con lo que decía es bastante importante señores que ustedes no dejen los números que no dejen los números de esta forma normalmente todos todos hemos cometido el mismo error inclusive yo en un principio dejaba a todas las personas de esta forma es un total error para todos nosotros porque al dejar los números de esta forma estamos perdiendo dinero nosotros tenemos que catalogar a los clientes a cada cliente que nos sigue inclusive esa mes y guardarlos con nombre y apellido y de acuerdo al servicio o producto que estemos vendiendo háganlo yo después voy a explicar por qué pero por ejemplo si en el día a ustedes les llega tres, cuatro, cinco, seis personas que les han contactado y tienen un número así entonces guardarlo como lo que es añadir a contactos y acá crear contactos normalmente acá nos aparece todas las opciones de dónde queremos guardar ese contacto yo recomiendo muy, muy fuertemente en todas las ocasiones que no lo guarden ni en el teléfono ni en la tarjeta SIM sino solamente en el correo electrónico que ustedes tienen y es por eso es por eso que es muy importante que ustedes tengan un correo electrónico que sea de su propiedad que lo manejen siempre y ese número tiene que ir guardado en el correo electrónico porque desde el correo electrónico se puede importar todos los contactos si ustedes pierden por si acaso su número pierden su teléfono le roban etcétera si sus contactos están guardados en el teléfono o en la tarjeta SIM lamentablemente nunca más van a poder recuperar sus contactos ¿no? y ha pasado mucho ¿no? me han robado el teléfono me han perdido mis contactos es porque la gente porque no sabe o por error o por falta de configuración no guarda sus contactos en el correo electrónico ni bien nosotros guardemos todo en el correo electrónico automáticamente cuando recuperemos nuestra información en un teléfono nuevo colocamos nuestro correo electrónico y automáticamente Google nos va a preguntar ¿quieres recuperar toda la información de su correo electrónico? sí y ahí van a venirle mágicamente contactos teléfonos todo lo que estaba ya guardado en Google Drive le va a venir directamente a su nuevo teléfono entonces yo recomiendo guardar todos los contactos más de los clientes dentro de su correo electrónico entonces tenemos esta opción el correo electrónico y colocamos y al momento de guardar por ejemplo para para una persona que vende ropa entonces un cliente nos ha preguntado el mes de estamos en junio entonces colocamos la ropa por ejemplo jean o blusa una persona se ha interesado en una blusa una una mujer se ha interesado en la blusa blusa junio 20 que estamos en el año 2020 blusa junio 20 si es de Bolivia no colocamos el código pero yo como como he anotado y he guardado códigos de distintos países siempre anoto el código en este caso no aplica no entonces blusa junio 20 álex o alejandra si es una aleja algo así entonces siempre que ustedes reciban un mensaje de interés de una persona que les ha que les ha contactado ustedes por la blusa colocan esto mismo tal vez pueden inclusive dar copiar esto copiar y para cuando estén anotando los otros números solamente pegan blusa junio 20 alejandra y le dan guardar entonces aquí ya tenemos el nombre de blusa junio alejandra y una vez que nosotros tengamos este dato dentro de nuestro correo electrónico hay una manera de poder llegar a estos clientes que nosotros ya los tenemos dentro de nuestro correo electrónico y hacerles el famoso llamado remarketing en venta se dice que es más fácil venderle a una persona que ya nos conoce y que nos ha comprado que aún desconoce entonces nosotros tenemos aquí una excelente base de datos para poder lanzar nuevamente nuevos productos que nos han llegado nuevos servicios y lo mejor de todo lo mejor de todo señores es que esta persona nos ha contactado whatsapp no nos va a banear nuestra cuenta no nos va a bloquear no nos va a cerrar porque esta es la persona que nos ha contactado a nosotros no nosotros a ellos entonces es muy importante que cuando las personas pinchen dentro de una publicación de facebook nuestro link ellos nos contactan entonces nosotros tenemos la posibilidad incluso de remitirlos de bloquearlos etcétera entonces nosotros cuando hacemos una publicidad masiva que hay una herramienta para hacer una publicidad masiva nosotros mandamos mensajes masivos a estas personas whatsapp no nos bloquea no nos banea nuestra cuenta y tenemos una conversación bastante pura se podría decir para whatsapp para fines de de configuración con whatsapp y whatsapp no nos bloquea nuestra cuenta es muy importante entonces que las personas que nos contactan les guardemos con nombre y apellido y claramente les doy el ejemplo no acá todos están guardados con nombre y apellido tdc peru más 51 niño yo tomo después estos contactos los exporto a un archivo txt y con una herramienta que se llama whatsapp sender bulk puedo mandar mensajes masivos personalizados a más de 100 200 hasta 500 personas y no estar mandando mensajes uno por uno uno por uno pero ese es otro tema que vamos a analizar en otra oportunidad la configuración y los pasos el paso a paso para hacer remarketing masivo en este caso ¿no? entonces yéndonos a el ejemplo de respuestas rápidas tenemos acá es bastante bastante fácil hacer una respuesta rápida solamente nos vamos a la burbuja del más configuramos nuestro mensaje si queremos colocar antes un audio perdón una imagen o un video audio no acepta solamente acepta imagen o video si queremos colocar esto entonces vamos configuramos el video que queremos acá hay un video acá hay un video vemos y reproduce ¿no? ¿no? entonces esa es la forma bastante bastante rápida de poder hacer una buena gestión de de respuesta a mensajes de las personas que se interesan en nuestro producto la configuración de respuestas rápidas nosotros podemos configurar según mi experiencia yo he configurado hasta 60 respuestas rápidas se puede configurar hasta 60 respuestas rápidas que es lo que WhatsApp Business permite configurar entonces tenemos una una gran una gran capacidad de colocar o de configurar de acuerdo a la creatividad de cada uno de nosotros la cantidad de respuestas que nosotros le damos ¿no? entonces esta es la parte más importante de la configuración de WhatsApp Business después WhatsApp ha creado una nueva función que es el catálogo en este caso nosotros también hemos creado el catálogo es bastante es casi similar a la a las respuestas rápidas nosotros agregamos acá es una burbuja el nombre del artículo añadir imágenes añadimos imágenes de la de la añadimos imágenes de la galería todas las fotos y empezamos a añadir imágenes miren galería red de producto otro añadir imágenes galería fotografía y así y acá ponemos el nombre del artículo servicios focos el precio lo podemos colocar si desean 200 si en el precio que ustedes vean conveniente aquí colocamos esto y podemos inclusive agregar más cambios descripción enlace código de artículo etc esta opción si ustedes la empiezan a configurar y lo más importante que explicó hace rato es que hurguen la herramienta que vayan que configuren que hagan una prueba no se va a la herramienta no se va a publicar inmediatamente ustedes tienen la opción de editar de reconfigurar de borrar de volver a guardar etc lo importante señores es que todos ustedes puedan utilizar la herramienta familiarizarse con la herramienta y después poder usarla con su esta es una opción bastante bastante buena nosotros hemos configurado acá por ejemplo los bonos que damos por el sistema TDC que es un paquete de tres bonos acá nosotros podemos reconfigurar miren se puede colocar emojis es bastante es bastante fácil colocar emojis por ejemplo nos vamos acá agarramos un emoji acá este le damos copiar y nos vamos acá le damos acá por ejemplo estamos acá bueno no porque estoy usando una versión de whatsapp web no me permite copiar pero básicamente es ir al whatsapp copiar un emoji y venir al whatsapp business y copiarlo acá es bastante bastante sencillo esa es la parte en donde uno puede colocar su catálogo el enlace directo obviamente también lo pueden agarrar lo pueden copiar y mandarlo a cualquier persona o colocar este enlace de whatsapp dentro de alguna publicación que ustedes tengan dentro del país y la última función que voy a explicar acá son las etiquetas acá si no me han seguido obvio todo en los tres puntitos en la parte superior derecha todas las configuraciones están acá eso sirve bastante lo de las etiquetas porque podemos tener acá a catalogar o etiquetar a muchos clientes en la en el camino en el que están por ejemplo yo he puesto clientes calientes que están a punto de comprar el producto clientes templados clientes fríos miembros tdc y pedidos finalizados ustedes pueden aumentar la cantidad de etiqueta o nuevas etiquetas que deseen por ejemplo si tienen algún nuevo producto por ejemplo pantalones vamos a colocar clientes pantalones colocamos ok y aquí podemos editar inclusive el color asignar color colocamos un color azul podemos editar editar la etiqueta que si queremos cambiar y una vez que tenemos esto nos remitimos tenemos ya todas las etiquetas creadas nos remitimos acá y por ejemplo yo acá tengo este cliente Reinaldo por ejemplo Reinaldo ha visto bastantes mensajes no es un cliente caliente es un cliente frío entonces doy clic continuado agarro doy clic continuado aprieto unos dos segundos el chat y me sale una burbujita acá en verde y nosotros para para colocar a este cliente dentro de una etiqueta vamos acá y colocamos como frío y lo guardo entonces cuando nos vamos a etiquetas podemos saber quién es un cliente caliente al que le podemos dar más seguimiento quién es alguien que está frío y quién no nos ha comprado entonces acá tenemos a Reinaldo un cliente frío esto nos sirve mucho señores porque en la versión de whatsapp normal que es la versión messenger nosotros perdíamos nuestros contactos y decíamos dónde está ese cliente que nos ha que me ha que me ha preguntado esto dónde está dónde está dónde está y como no guardamos un nombre y apellido están cautivos esos clientes ahí flotando en nuestro feed lo buscamos lo buscamos lo buscamos y no lo encontramos y al final nos pasamos horas buscamos entonces si nosotros catalogamos a los clientes por nombre y apellido y los etiquetamos automáticamente vamos y buscamos al cliente el cliente está como caliente y a estos clientes les damos más seguimiento y podemos hacer una gestión de ventas mucho más efectiva con el whatsapp business prácticamente he podido avanzar bastante en todas las funciones y configuración de la herramienta whatsapp business si me han seguido hasta ahora ustedes van a poder tener ya un conocimiento un poco más detallado de cómo funciona la herramienta y vuelvo a repetir es bastante importante para todos los oyentes que puedan practicar la herramienta puedan cacharrearla como se dice entrar hurgar ver configurar equivocarse aquí es andar el camino a prueba y error a prueba y error cayéndose y obviamente levantándonos y corrigiendo rápido esa es la forma que nosotros vamos a poder manejar bien la herramienta y cuando nos contacten distintos tipos de clientes poder dar un servicio excelente querido Gonzalo y Ana Javier esto en realidad es cuando ya estamos de alguna manera ya hemos llegado a que el cliente se contacte con nosotros verdad no estaríamos hablando de un spam que de pronto estamos mandando a quien sea el número y que de pronto nos pueden bloquear o algo sino más bien ellos han tomado la iniciativa de contactarnos y en base a eso recién estamos ya empezando a cambiar de lo que decíamos de los potenciales a los clientes a los clientes a los calientes o templados o los fríos a los calientes que ya son los que nos van a de alguna manera terminar una compra seguramente correcto correcto tienes toda la razón Gonzalo la gente o las personas que se interesan en nuestro producto son aquellas que en primera instancia nos contactan a nosotros nosotros no contactamos a ellos nosotros hacemos publicidad dentro de las distintas redes sociales para que la gente se remita a nosotros para que ellos nos contacten y eso es bastante bueno y saludable para nosotros como oferentes de un producto porque si bien una persona nos contacta en primera instancia nosotros tenemos la posibilidad de guardar a esa persona guardar su contacto y hacerle un seguimiento porque la venta se cierra a partir del quinto o sexto intento de cierre ¿no? entonces si pretendemos vender un producto o servicio a la segunda o tercera vez y no nos compran descartamos a ese cliente y seguimos 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 tenemos una gran base de datos de esas personas interesadas que ya nos han contactado perfecto si es muy claro y ha sido muy didáctico todo el proceso creo que desde el inicio y me parece que no habría yo no creo que hay preguntas porque ha sido muy didáctico en todo como debería ser Eric nos está diciendo que hay muchas gracias buena explicación me sacó mucho de las dudas y todos están agradeciéndote en el chat por cómo nos has enseñado a utilizar esta herramienta si es es bastante importante Gonzalo de hecho yo trabajo mucho por experiencia personal yo trabajo mucho con el WhatsApp Business porque me ayuda a primero ahorrar tiempo y segundo a ser más profesional con la recepción y atención al cliente es decir las respuestas automáticas si uno las configura no digo a todos los oyentes no digo que la configuración de las respuestas automáticas sea un trabajo fácil yo me he tomado un día completo para pensar la forma en la que tengo que configurar mis respuestas para pensar en la imagen para pensar en el video pero una vez que tenemos configurado toda nuestra gama de respuestas automáticas el trabajo el trabajo va a ser sencillo a la pregunta la respuesta nos contacta un cliente todos ustedes saben con exactitud qué producto o servicio ofrece entonces tienen que ponerse para configurar las respuestas automáticas cada uno de ustedes tiene que ponerse en los zapatos de su cliente y de esa forma pensar ustedes qué o cuáles son las preguntas que va a hacer su cliente y en base a eso papel y lápiz y comenzar a escribir las posibles preguntas y ustedes mismos contestar las respuestas y a esas respuestas añadirle un audio o añadirle un video y también pueden grabar inclusive su audio su propio audio y reenviar este audio como una primera respuesta a su cliente ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos ya que dice ¿qué es más recomendable mandar foto con info o catálogo? En primera instancia si es un primer contacto sería bueno mandar una foto con información no olviden que los catálogos están disponibles cuando la persona que todos somos curiosos obviamente nosotros entramos a ver el perfil de las personas y es totalmente claro y concreto una cuenta de WhatsApp Messenger y una cuenta de WhatsApp Business la cuenta de WhatsApp Messenger prácticamente no tiene nada solamente tiene una información bastante estándar el nombre la foto ya en cambio en cambio uno se da cuenta cuando una persona tiene una una cuenta de WhatsApp Business porque ahí está el nombre el apellido la dirección el contacto el teléfono el horario de atención y dentro de esa información también encuentra los catálogos felicita entonces los catálogos lo encuentras dentro de la información del perfil de la persona pero la foto no entonces sí es recomendable en primera instancia mandar una foto y no se olviden mandar el mensaje de bienvenida por vos dejemos de ser tímidos y nos acerquemos o conectemos más con las personas con un mensaje me mandaba una pregunta sobre explicadas de los niveles que es día 1 día 2 día 3 eso sí lo haces manual ¿verdad? te fijas a quién le toca el día 1 o eso es automático también no, no, no eso es manual uno obviamente al etiquetar a las personas sabe qué clientes son calientes templados o fríos ¿no? entonces siguiendo el parámetro de cada 100 personas que nos contactan por redes sociales dos son las que compran ¿no? entonces hay que atacar esas dos que realmente están interesadas en nuestro producto y mandarle por lo menos cada dos días propuestas de valor recordando a esta persona que estamos interesados en que solucione su problema con nuestro producto gracias Javier estaba muy buena la clase no hay más preguntas y creo que se ha entendido y si hay personas que están viendo esto recién o lo van a ver mañana y tienen algo pues que ahí está tu número de teléfono y te pueden contactar ¿verdad? sí, sí correcto nosotros estamos en Cochabamba en la calle España 473 edificio Zarzo casi México en la oficina queda justo al frente del colegio médico del salón de eventos del colegio médico es bastante céntrico mi número celular para cualquier consulta o duda que los oyentes tengan es el 653 24 755 yo soy Javier Serrano soy especialista en redes sociales y ventas por redes sociales y marketing digital y voy a estar obviamente totalmente predispuesto a contestar y ayudarles en cualquier duda o pregunta genial gracias Javier no ama es un es un placer siempre poder participar y ser parte de de la de la escuela de saberes y tener una participación con ustedes y poder compartir un poco de mi experiencia y el conocimiento con todas las personas que me siguen genial gracias Gonzalo tienes algo más de preguntas o no ninguna pregunta más ha llegado por el momento todos agradeciendo y muchas gracias Javier por la muy buena explicación y nada creo que estamos pensando hacer un curso más largo ¿no? incluso y juntarlo con redes sociales inclusive a nivel más estratégico entonces esta es como una de esas estrategias que debemos tener en cuenta correcto si para todas las personas como ya está terminando de estamos terminando de salir de esta setentena se podría decir porque ya no es cuarentena vamos a continuar con un plan que teníamos con Alcione para que podamos dar un curso presencial del paso a paso para poder tener más éxito en ventas con las redes sociales la configuración la programación y todo el camino para poder tener un buen resultado de ventas dentro de redes sociales Facebook Whatsapp Youtube Instagram TikTok ahora hay tantas redes sociales con las que podemos promocionarnos lo único que nos falta es fuerza impulso y bueno las reglas del vendedor las dos reglas fundamentales de cualquier vendedor es la regla de los huevos obviamente los huevos tienen nombre el huevo izquierdo se llama andar y el huevo derecho se llama vender entonces nosotros tenemos que tener eso tenemos que tener el coraje y los huevos para poder salir y vendernos y vender lo que nosotros queramos ofrecer nuestro producto nuestro servicio pero el dinero está en la calle y si no salimos a prospectar a vender a promocionarnos a ofrecer nuestro producto a alzar la mano y decir aquí estamos conózcanme véanme esto es lo que ofrezco si no hacemos eso nadie nos va a ver nadie nos va a comprar y vamos a hacer un anuncio oculto o personas ocultas o servicios ocultos dentro de las redes sociales dentro de la sociedad muchas gracias y nos vemos pronto un agradecimiento a todas las personas que nos han visto esta noche espero que sí que por las redes sociales pronto nos vean mañana y podamos llegar a la mayor cantidad de personas a todas las los participantes que han que han hecho preguntas también gracias por su participación un saludo a todos ellos y conmigo Javier Serrano va a ser hasta una siguiente oportunidad gracias Alcione gracias Gonzalo por invitarme a dar esta intervención y va a ser hasta una próxima oportunidad un saludo y buenas noches a todos los participantes